Once perlas Once sonetos que como once perlas, engarzadas con arte en el silencio de mis mañanas rubias y de mis noches negras, serán para ti, quizá, joyel sin precio, oropel sin valor que con desprecio ponga en tus labios desdeñosa mueca Otro papel, dirá, intento necio de hacer poesía con el alma seca Y es muy posible que tu juicio ahuyente a la alada visión que me persigue urgiéndome a rimar verso imprudente Sin mayor pretensión, como un presente coloca la amistad con mano firme perlas de mi ilusión sobre tu frente Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video